Sentado en un árbol, sentado pienso en ese puerto rojo que en la dictadura resistió Y en los 90 la alegría no llegó Pienso sus calles, sus cerros, en esa casa que vi la comuna iluminada Pienso en esa porteña buenamosa y como no olvidar ese encuentro con nuestros padres creadores de los fin Que se comunicaron en ese puerto mágico y bello Historias que se entrelazan, el pasado, el presente y el futuro Añoro ese reencuentro con su gente más humilde Con ella, la mujer más bella Y vivir esa química de los adolescentes y compartir con ella el paraíso tecnológico Ese San Antonio donde la locura empezó Donde recibí el GPS de vida Ese San Antonio de un encierro Ese puerto donde un momento quise que todo terminara Pero como siempre nuestros padres creadores de los Jim Tomaron el timón con fuerza y me llevaron por otro camino ¿Cómo no creer si lo viví? Esto no es fe, esto no es algo surrealista No es algo que me contaron Ese San Antonio fue el etapa con más vivencias Que marcaron mi vida Y ese reencuentro con lo social, el amor, marcará mi vida Hasta la llegada de nuestros padres creadores Y ese reencuentro con los adolescentes